En dos semanas, la Liga Mexicana de Béisbol arrancará su etapa más emocionante. El martes 8 de agosto inicia la postemporada y en este momento los equipos están luchando por el pase a los play-offs o por la mejor posición en la tabla para enfrentar esta etapa. En la zona norte tenemos una guerra encarnizada, ya que solamente los rieleros de Aguascalientes están ya sin posibilidades de asistir a la fiesta de la postemporada. Mientras que en la zona sur prácticamente tenemos definidos a los seis equipos, ya que Diablos Rojos, Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla, Leones de Yucatán, El Águila de Veracruz y Tigres de Quintana Roo son los equipos que veremos ya en la fiesta de la postemporada. Solamente existe la posibilidad de que los guerreros de Oaxaca peleen el último sitio con los Tigres de Quintana Roo. Si nos ponemos un poco a jugar, si los equipos que están de líderes en este momento fueran los que disputaran la Serie del Rey, veríamos un duelo inédito, ya que en este momento Toros de Tijuana y Diablos Rojos del México son los líderes de la zona norte y de la zona sur. Ya veremos qué pasa en el desenlace de la Liga Mexicana de Béisbol, pero en los próximos 12 juegos la fiesta estará en grande en cada uno de los parques de la Liga Mexicana de Béisbol. Recuerde, información de la LMB y por supuesto de las grandes ligas la puede encontrar en 7maentrada.com.